Estoy rodeado de Bostero, Roganti, Giacri, Pérez, asco, me dan todos. Todos hinche boca, me dan asco, sinceramente. Gracias, ¿qué dice? Me dan asco, pero ¿por qué tanta animosidad? No, no los aguanto más, no los aguanto más. Qué lindo recibirlo a ustedes aquí en el piso. Bueno, la verdad que es un gusto. Hacía mucho que no nos veíamos acá en el piso, por lo menos. Sí, señor. Así que estoy muy contento. Gracias, Martín, por la invitación. Hoy la columna del regional es aquí, in situ. En vivo, en el piso, en el estudio de Canal V. Y con información súper actualizada, Germán, porque venís desde las calles de Villa María. Exactamente, está desarrollándose primero la concentración, lo que fue la concentración. Poquitos, ¿no? Poca gente, poca gente en relación a lo que se esperaba, en relación con las expectativas. Aclararon ahí que, por ejemplo, muchos compañeros de la CGT, muchos interés de la CGT decidieron marchar a Córdoba. Por eso prácticamente no había representantes de la Central Obrera. Eran los de ATE, ¿no? ¿Tenemos algún videíto, Fede, para poner que nos pasó Pablo hace un ratito? Para graficar, porque veíamos que los chalecos verdes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, estaba, igual estaba gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Eso fue muy al principio, cuando apenas se estaba concentrando la gente. Claro. Los militantes, los representantes sindicales. Muchos sí representantes de ATE, de CTA, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Sí. Más o menos media cuadra, me dijeron, de manifestación. Sí, 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 más o menos de manifestación. Hasta hace un instante estaban dando un recorrido alrededor de la Plaza Centenario. Sí. Y, bueno, se expresaron allí, en la esquina de General Paz y Buenos Aires, algunos representantes sindicales. El eje de la manifestación, del reclamo, es el rechazo, obviamente, al ajuste que desarrolla el gobierno del presidente Javier Milei. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos laborales cercenados, la cuestión de no dejar avanzar a la ley bases. Le pidieron al Senado que esté a la altura de las circunstancias, a los representantes de las provincias, especialmente a los de Córdoba. Y aparece también, bueno, mucho en escena la cuestión de la democracia, el planteo este de que Milei es antidemocrático, del ajuste contra los trabajadores. Es decir, la idea también, Martín, que planteaban algunos dirigentes sindicales es, bueno, se ayuda, se le da todas las ganancias a la timba financiera, pero a costa del hambre de los trabajadores y del pueblo. Esa fue la idea central de esta concentración, posterior movilización por las calles de la ciudad. Sí, la cuestión democrática es discutible. Digo, que tome la decisión de favorecer a un sector y no a otro, eso sí, evidentemente, es discutible. Pero la cuestión democrática es Milei, ganó por los votos, ¿no? La ley bases inicialmente fue rechazada por el Congreso, ahora fue aprobada por la Cámara de Diputados y podría ser rechazada en el Senado. Digo que los instrumentos democráticos e institucionales están funcionando, o me parece a mí que, o vos la ves distinto. Hay que ver también, una cosa es cuando se accede al poder por la vida democrática, y la cuestión es, bueno, después cómo, gracias Nacho. Gracias Nacho por el agua, tomo un poquito de agua, porque viene como, que llegó a la calle y lo mandamos al aire así rápido, no lo dejamos ni respirar. No, no, no me dejaron ni tomar un cafecito, nada, una cosa increíble, pero bueno. Sí, no, lo que decía, alguna cosa es cuando la parte previa a la asunción, él gana, obviamente, como bien decías vos, con un amplio margen. Llega, obviamente es un presidente legítimo en ese sentido, hay que ver después si muchas de las medidas que toma no son de alguna forma antidemocráticas. No estoy diciendo que lo sea, de hecho, pero una cosa es cuando se asume, asume el poder por los votos de la mayoría de los electores, y después las medidas que va tomando en su camino. Parece que hiciera un montón de tiempo que Milagui está como presidente. Casi cuatro meses nomás. Sí, casi cinco meses, no mucho más. Cinco mañana. Cinco mañana, diez. Exactamente, cinco meses prácticamente de la gestión de Milagui, es el segundo paro que realiza la CGT. Recordemos que con Alberto Fernández, por ejemplo, para dar un caso, como ha sucedido con la mayoría de las presidentes o presidentas peronistas, no hubo, por lo menos durante la gestión de Alberto Fernández, no hubo paro general, ya van dos en estos cinco meses. A De la Rúa creo que fueron ocho en dos años y Menem habían sido, creo que, no sé, cinco o seis durante diez años. Durante diez años. Claro. Así que, bueno, yo creo que hay motivos para que los trabajadores estén preocupados, estemos preocupados, de hecho. Lo que veo es básicamente cómo el gobierno exalta unos números de la macroeconomía que son muy buenos, muy positivos, pero que eso no ha llegado, no baja. No hay un efecto de difusión de esos supuestos beneficios, de reducción del déficit. En eso coincido plenamente, Germán, porque el gobierno muestra mejores números de la macroeconomía, que todavía no se ven impactados en la micro, y también exhibe proyecciones positivas, ¿no? Tanto para el segundo semestre como para el año 2025, en cuanto a baja de la inflación, mejora de la actividad. Pero en el hoy, en la actualidad, digo, la gente, ¿cuánto tiempo tiene para esperar, no? Esa es la gran pregunta. Exactamente. Estaba viendo, repasando algunos de los números oficiales, que no son de consultoras privadas, ni son de estudios que nada tienen que ver con organismos estatales, sino el propio INDEC, por ejemplo, y algunos otros organismos públicos, los datos negativos que hay en el llano, en la base, la caída en las ventas, en el comercio, la industria, la caída en el empleo también, la pobreza también que sube. Digamos, hay datos muy negativos que pareciera olvidar el relato que hace el gobierno, ¿no? Con esto de exaltar los números de la macro. Que está bien, pero todavía falta mucho para que se llegue a que todos esos beneficios aparezcan en la base, entre los trabajadores, entre la gente común. Bueno, aquellos especialistas en economía señalan que el arreglo, para decirlo de alguna manera, de la macroeconomía termina impactando a los seis meses, más o menos, en la microeconomía. Pero en el corto plazo no se ven, digamos, todavía. Yo no veo en los próximos tres, cuatro meses una mejora de la actividad económica. Todo lo contrario. En relación con estos datos que veníamos hablando, por ejemplo, también se conoció un informe del INDEC sobre la base del índice salarial RIPTE, que nuclea un promedio de 10 millones de trabajadores del sector público y privado, que son trabajos estables. Bueno, 30 puntos de diferencia para atrás en relación con la inflación desde diciembre a marzo. ¿Y paritarias todavía? No, ¿no? Digo, algunos sindicatos puntuales, pero la mayoría, naranja fanta, ¿no? No, no, no. Además, por ejemplo, lo que reclaman los docentes aquí en la provincia de Córdoba es que los incrementos van, se hacen sobre el 50% de la inflación mensual del mes anterior. Es decir, perdés por todos lados. Siempre vas para atrás. Siempre vas para atrás. Tratando de recuperarlo de atrás. Y en el acumulado se pierde mucho más. Bueno, estas imágenes, no esta que estamos viendo ahora, pero las imágenes que dejó justamente la marcha, la movilización, las tenemos en las redes del regional. Y toda esta descripción, imagino que en un informe que vamos a preparar también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que vamos a estar con todo eso. También en las redes sociales del regional, mostrando algunos de los discursos breves ofrecidos allí en Plaza Centenario. Y lo que fue también la movilización más allá de este momento, que es la concentración. Eso, exactamente. Bueno, en www.elregionaldebm.com.ar Exactamente, Martín. Bueno, y tenemos algunos temas más para hablar del regional. ¿Con qué arrancamos? Con lo que usted quiera. A mí me da exactamente lo mismo. Yo acá tengo todo el punteo. A ver, le tiro algún título. Ah, bueno, vamos a empezar. Sé que hablamos de Villa María, vamos a seguir hablando de Villa María. Porque al final el ministro Luis Petri no vino. No vino. Ni a Villa María ni a Villanueva, ¿no? Supuestamente el anuncio fue que se canceló el vuelo por condiciones climáticas. No favorables. Sin embargo, no se ha reprogramado la visita del ministro. Pero iba a venir para cambiarle el nombre a la fábrica o ponerle otro nombre. ¿Cómo fue esa historia? También lo que me llamó la atención, brutalmente, es que se difundió mucho que iba a visitar Villa Nueva, que se iba a reunir con el intendente Ignacio Tangny y otros intendentes en el Zoom ahí del Parque Irigoyen. Pero no se difundió tanto de su visita a Villa María, a la fábrica militar. Me llamó un poco la atención eso. Para mí tiene que ser con la política, ¿no? Digo, que lo reciba en Villa Nueva el intendente radical Ignacio Tangny en lugar de recibirlo el intendente peronista de Olga Castelo. ¿Puede ser o no? Exactamente. Sí, siempre digo, se le dio poca difusión también a esto de la llegada de Petri a la fábrica militar para imponer el nombre de Arturo Larragure, que vamos a ver, muchos o muy pocas personas, vamos a decir, en verdad, conocen que hay una avenida, que es uno de los accesos a la ciudad de Villa María, de Betío Bujo, que lleva este nombre. ¿Dónde está el hospital Páster? De Larragure. Exactamente. Exactamente. Por esa zona. Bueno, ¿quién fue o por qué le quieren poner Larragure a la fábrica militar? Recordemos que hay como una especie de reivindicación de las Fuerzas Armadas que desarrolla el gobierno del presidente Javier Milei y en especial, en este caso, Luis Petri como ministro de defensa. Haciendo un paréntesis en esto, recordemos que Argentina salió a comprar unos aviones de casa F-16, si no me equivoco. A Dinamarca. A Dinamarca. Aviones viejitos, ¿no? Eso iba a decir, que son muy viejos. Para nosotros son impecables, diría, pero son muy viejos. Para esto contó con la venia y el apoyo de Estados Unidos, que le va a dar más dinero para comprar más equipamiento militar. Bueno, la pregunta es ¿para qué? Digo, cuestión de prioridades, nos preguntamos por ahí, ¿era necesario hacer esto? Incluso, bueno, ya trascendió que hay como un plan para adquirir mayor equipamiento militar, mayor cantidad de armamentos. En definitiva, no sabemos cuál sería la prioridad. Argentina no está bajo ninguna amenaza de conflicto armado ni nada por el estilo. Sí, ahí tenemos la imagen del ministro Petri. Digo, tal vez, si la explicación fuera, compramos más barcos para cuidar nuestros mares ante la invasión de otros barcos de otros países en materia de pesca ilegal, bueno, ahí te podría creer, decir, che, bueno, ahí tiene una utilidad mayor, digamos, que es cuidar nuestros mares y evitar justamente que sean depredados. Pero, ¿aviones? ¿Contra quién peleamos con aviones? Es como raro, ¿eh? Se puede usar para patrullar, digamos. Pero además, nos entendemos un poquito con esto, Martín, pero leíamos que los pilotos argentinos tienen que hacer una capacitación de un año antes de poder usar esos aviones. Mirá vos. Que esa capacitación, obviamente, tiene un costo, que esa capacitación te dan los propios que te venden los aviones. Claro. O sea, hay... Todo un negocio. Un negocio cerrado. Claro. Pero nosotros no tenemos nuestra propia fábrica de aviones. ¿Aquí en Córdoba, FADEA, no es una fábrica de aviones militares? Sí, es una de las fábricas que dependen del Estado y que estuvo ahí en el centro de la escena para ser privatizado. La sacaron, me parece. La sacaron, por eso. Me parece que la sacaron. Pero siempre en el borrador original estaba la idea de privatizar todo. Después fueron extrayéndose algunos organismos, algunas entidades. Pero bueno, volviendo a la cuestión de... De Villamaría. De Larrabure. De Villamaría. Bueno, hay como una reivindicación del gobierno de Javier Milei, del ministro Petri, de las Fuerzas Armadas, de su rol durante los años de la dictadura. Bueno, Larrabure, en síntesis, se le quiere imponer este nombre, ya estuvo participando el propio Petri en un acto homenaje en Buenos Aires, el propio Larrabure. Era un tucumano que era coronel del ejército, estuvo como subdirector de la fábrica y jefe de producción de la fábrica militar de Villamaría. En el año 1974 fue secuestrado por un grupo del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Estuvo en cautiverio durante mucho tiempo hasta que apareció muerto en una zanja en la ciudad de Rosario. Sí, esto fue en el marco de la toma de la fábrica militar de 1974. Exactamente, estamos hablando no de una época de la dictadura, sino anterior, gobernaba María Estela Martínez de Perón, en ese momento, eran tiempos convulsionados también. En definitiva, lo que reivindica el gobierno y el propio Petri es que este hecho fue durante un gobierno democrático y no durante la dictadura militar. Por eso, la puesta en escena de la figura de Larrabure, sobre todo, es lo que plantea Milley y lo que plantea también Petri y Villarroel, la vicepresidenta, con esta reivindicación. Y Larrabure, para cerrar, estuvo a punto de... fue declarado siervo de Dios. ¿Siervo de Dios? Se inició un expediente en el Vaticano para que fuera beatificado y siguiera los pasos para ser canonizado, para llegar a ser un santo. ¿Pero que hizo un milagro? No por su condición de... fue hecho un milagro, sino por su condición de mártir. ¿Por qué? Porque él, digamos, fue torturado y él pudo enviar unas cartas a sus familiares durante el tiempo que estuvo en cautiverio y en esas cartas siempre decía que más allá de todo el mal que le hicieran a sus familiares o lo que sintieran por lo que le habían hecho a él, ellos debían ponerle otra mejilla, ellos no debían responder con agravios ni nada por el estilo. Se usó esa cuestión como para elevar un expediente, juntar información y proponer que sea como mártir considerado, que sea considerada la posibilidad de ser beatificado y posteriormente canonizado. Eso no ocurrió, finalmente el Vaticano lo declaró siervo de Dios, que es una de las denominaciones que aparecen. Pero bueno, hay una rica historia detrás de la rabure. Recordemos que cuando fue secuestrado Germán era el momento en que se estaba desarrollando una fiesta en el casino de la fábrica militar, allí los guerrilleros del momento del ejército revolucionó el pueblo, toman la fábrica y entre otros el secuestrado es el director o subdirector de la rabure. Claro, exactamente. Así que su familia está esperando justicia. Nosotros hemos realizado con el regional una nota con uno de los hijos hace algunos años. Julio Nieto estuvo a cargo de esa entrevista y ellos decían que estaban esperando a un justicia por lo que había ocurrido con su papá en tiempos democráticos. ¿En Rosario se terminaba el juicio? En Rosario, sí. Me parece que sí, porque le había aparecido el cuerpo, ¿no? Exactamente, así apareció el cuerpo. Bueno, esta nota, y para profundizar mucho más sobre el tema, la encontrás, por supuesto, en el regionalpm.com.ar. Algunas de estas fotos que veíamos allí son las que están en la página, ¿no? Exactamente. En la nota que encontrás en la página web. Y bueno, y por último, Germán, vamos a hablar del flaco Menotti, ¿no? Que mientras Estudiantes y Vélez jugaban la final, mientras uno de los equipos celebraba, bueno, gran parte de los argentinos con una congoja importante por la muerte del primer entrenador de la selección campeón del mundo, ¿no? Nada más y nada menos. Exactamente. Una anécdota que pinta de cuerpo entero a Menotti, que fue muy difundida, se viralizó en este tiempo. En un momento se había rescatado, los medios periodísticos lo habían rescatado, cuando Macri, antes del Mundial 2022, que finalmente ganó Argentina, dijera que los alemanes son una raza superior, cuando le preguntaron a quién veía como candidato, ¿no? Él decía, los alemanes son una raza superior, siempre están ahí, llegan a las finales. Bueno, no pasó en esa ocasión. Sí, no, bueno, allí lo vemos, Flaco Menotti, justamente como director de selecciones nacionales, que fue el cargo con el cual se murió, ¿no? Exactamente. Y además, con el cargo que, bueno, tuvo para darle el espaldarazo a Scaloni, ¿no? Como técnico de la selección. Exactamente. De la selección nacional, campeona del mundo. Bueno, se recuperó esa anécdota en ese momento. En ese momento te decía con Macri y ahora la rescatamos porque nos pareció muy importante. Habla de la capacidad de líder, ¿no? De Menotti. Y a Maradona aparecía en escena en ese momento. La cuenta Valdano, Jorge Valdano, que fue campeón del mundo con Argentina en México 86, jugó en el Real Madrid y luego se convirtió en una especie de líder motivacional, daba charlas motivacionales, Valdano, por ejemplo. Y recuerda esta anécdota de Menotti que es muy simple, que los argentinos fueron a ver a los alemanes jugar. Estamos hablando de varios años atrás. Estaba Maradona muy, pero muy joven. Y todos quedaban maravillados con los alemanes. La destreza, la agilidad, la velocidad, los cuerpos imponentes, la altura. Ahora, entonces dice que se le acerca Maradona a Menotti y le dice, César, pero estos son... Estoy parafraseando, no sé si... No le vamos a ganar, son unos monstruos. Sí, son unos monstruos, no le vamos a ganar. Qué bien que juegan. Y Menotti, palabras más, palabras menos, le dice, estos pibes, si hubieran nacido en el barrio donde usted nació, dice, no aguantan ni tres días. Usted, campeón, es usted, dice, que nació en esa villa, dice, y que pudo superar todo y juega cien mil veces mejor que todos los alemanes juntos. No, qué crack, qué crack. Fue mucho antes que Maradona fuera Maradona, consagrado campeón del mundo, ¿no? Qué crack, por Dios. Y dice que a partir de eso, Valdano contaba que comenzó a perderse de alguna forma ese temor hacia los alemanes como la gran potencia, ¿no? Y bueno, cambió también la historia de Argentina a partir de ahí. Bueno, esta historia la tenemos en el regional. Exactamente, bueno, el recuerdo del flaco Menotti, primer campeón del mundo y, como decís, creador de una escuela en Germán, ¿no? No es un entrenador común, digo, Menotti, Bilardo, y yo le incorporo a Marcelo Bielsa, lo decía, digo, son creadores de escuelas de fútbol y el resto más o menos van copiando, imitando, sacando cosas tal vez de cada uno, pero no es fácil que un entrenador haya creado una forma de jugar un estilo, ¿no? Exactamente. Y, bueno, con la gran oposición entre menotistas y bilardistas, sacando de escuela una discusión histórica, ¿no? Exacto. Que persiste hasta hoy, incluso. Bueno, y los hinchas estudiantes aplaudiendo, justamente, y sí. Ah, sí. A menos, digamos. Aparte de una discusión, me parece que ya de otras generaciones, digamos, ¿no? Sí, exacto. Los nuevos, evidentemente, reconocemos tanto a Menotti como a Bilardo. Bueno, esta nota la encontrás en el regionalbm.com.ar, la información de red, de información de todo, Germán. Por supuesto, en el regionalbm.com.ar, nuestro portal de información. Sí. Y en las redes, el regionalbm, allí en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, bueno, ya no se llama más Twitter, pero todo el mundo lo sigue diciendo. Bueno, ahí está toda la info y los esperamos, por supuesto, para que nos sigan. Bueno, ¿y esta noche se va a Intene? Por supuesto, Canal 20 Noticias, en este mismo estudio, en otro lugar, pero contándolas lo que pasó esta mañana, recién que hoy lo comentábamos, y todo lo que sucedió durante este día en Villa María y en toda la provincia de Córdoba. Exactamente. Bueno, lo dejamos ir a tomar el cafecito y el bizcochito que lo dejó ahí, tranquilo. Sí, sí, ¿me invito a un café? Yo le invito a un café. O le tengo que pedir a Pérez ahí. No sé.